Música 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 Si cuando yo digo que la noche es más importante No quiero la oportunidad Más raro, no me equivoco Después de este lío, yo creo que lo mejor va a ser llamar a nuestro equipo de limpieza para que déjame la habitación limpia y reducirlo. Sí, será lo mejor. A ver si los inspectores se quedan un poco y atentos. Por favor, equipo de limpieza, acude a la habitación. Bueno, compañera, un día más empezaba nuestra jornada de limpieza. Ahora ya solo nos quedan ocho horitas de duro trabajo en este nuevo proceso. Elena, ya está, toma la canción tica. Podía tener, no sé, buenos días o las tardes, algo. Deja la mujer. ¿No ves que todo lo que habla no es pesa cantando? Ya, pero podía cambiar. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Digo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Digo siendo la misma, pero ya no tengo ganas, pero no tengo ganas, pero no tengo ganas, pero no tengo ganas, pero no tengo ganas. Pero nunca, 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 y sobre todo, tengo ganas. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me siento fatal, toda la noche sin dormir, mandí bebiendo sin parar de reír. Qué razón te va ahí, pero de lo que no se me olvida bien, cobrar al final del mes. Para eso, es perfecta conmigo. Anda, pues, ya tiene que presta. Y a mí tampoco, pero ahora que encariciar la habitación, ¿no ves? O sea, pero te digo. La esperamos, hombre. Quiero que se te vi una lista. ¿Quién viene? Un mareo. ¿Qué ha pasado? Yo me voy a tener que ande más otra vez. Ya, bueno. Una muy con esto. Pero vamos a ver, tú cuando estás malas, ¿no te tomas una pastillita, una impulsión o algo? Para poder mover el crédito. Claro que sí, sí, me he tomado un flot, un camocín. Pero mira, tengo una cosa. Por aquí, por aquí, por aquí, ¡uh! ¿Dónde está mi chito? Aquí o aquí. ¿Dónde está mi chito? Aquí o aquí. ¿Dónde está mi chito? Mira, ¿sabes lo que tengo que decir? ¿Por qué no vas tú a limpiar el váter y yo me quedo aquí pasando el plumero? ¿Ah? Anda, anda, venidita. Anda, anda, cariño. Anda. Lo que yo decía. La penicleta cae a la mía y lo da. ¡Uh! ¡Eh, hermano, me estoy poniendo, eh! Ya está, por ahí. ¿Por qué no me traes un cúmico o algo? Un cúmico o un pavo, lo que quería traer a la cama. Un pavo que te voy a ir a dar a la casa. Ahora que estamos limpiando, ahora que estamos limpiando, vamos a contar mentiras, la, la, la. Vamos a contar mentiras, la, la, la. Vamos a contar mentiras. Bueno, qué feliza. ¡Oh, madre mía de mi alma! Lo que hay ahí. Ahí sí que hay un tronco así. Pero así es hermoso, ¿eh? Madre mía, ¿cómo que ha reactivo que hay? ¿Y yo tengo que meter la mano ahí? Lo que yo he dicho. La teniciente. Estarán, ¿qué tal vez que hay un tronco así? Vamos a ver. Feliza, estarán un tronco así bien limpio y reduciente, ¿no? Coño, coño, qué fina. Él no pensé que ya voy. ¿Qué va a faltar? ¿En dónde quedas ya que tenía? ¿Dolores qué? ¿Al te qué? ¡Al te rículare! Me he tomado un tronco como a ti y tengo unos dolores articulares que no sé, que no sé. Que no, que no son dolores, que son dolores articulares, que son de las articulaciones, de los músculos, de los huesos y de los tendones, entre otras cosas. ¿Qué coño? ¿Eso es de floja que eres? Luego la pones música y baila más que unas cosillas en una fiesta. Sí, sí, está. ¡Qué fantástico, matanza! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Hasta, atención, ven! Ven tú, voy a abrir la habitación. ¿Eh? ¡Habla! El bate, mejor el bate. Sigue primero el bate. Hay una cosquilla hermosa. ¡Habla! Y yo voy a sentarme aquí que tengo un mal cuerpo. ¡Ah! Y digo yo una cosa. ¿De quién será esta habitación? ¿Será una espina? ¡Oh! 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 Una mano en la cabeta, una mano en la cabeta, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la pintura, una mano en la pintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Por el tamaño de la marquita, yo creo que es un pervertido. ¡Nenas! ¡O será Dios violado! ¡Vamos a salir corriendo! ¡Ya vamos a la supervisora! ¡A la policía! ¡Al UNED! ¿Aquí? ¡A la unidad del ejército! ¡Mucho bien, que se llamaba UNED! ¡Bueno! ¡Ya está bien! Ni a un pervertido, ni a un desfía, ni a un hombre que le ha dado un apretón y le ha dejado ahí una cosa hermosa y que le ha dejado atrás. O puede ser una pareja de recién casados que ha venido aquí por regalarle un conjunto de los nuevos paritarios a su bella amada. ¡Se acabó! ¡Que tenéis más imaginación que el hora mismo! ¡Que tenéis más imaginación que el día de hoy! ¡Que tenéis más imaginación que el día de hoy! ¡Tenéis más imaginación que el día de hoy! ¡No! ¡Mira, vida! Que yo vaya a traer con el tirón a la corchita hasta que esta gente nos dedica. Oye, oye, pero si me duermo, llamadme hasta que me da la supervisora. ¡Anda, sí, tira! ¡Tira! ¡Y muérdete! ¡Que tenéis más imaginación que el día de hoy te comerá! ¡Aaah! 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 ¡Un nambú! ¡Aaah! ¡Un nambú ahí! ¡Que hay un nambú! ¡Un nambú! ¡Un nambú así, nada manzú! ¡Un nambú! ¡Un nambú aquí de eso que la madre de ella, ella es una buena idea! ¡Eso, señor! ¡La tensión! ¡Que se le ha bajado o se le ha subido! ¡Pero es la tensión! ¡Qué coño la tensión! ¡Los torcobacías! ¡Eso que se ha quisido desde el cuerpo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ori,la,ri,la,ri,la,ri! ¡Ori, ari,la,ri! Oh, lilla, 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 oh, lilla, sígueme, sígueme. Oh, lilla, 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 oh, lilla, sígueme, sígueme. Anda, espalos, amiga. Anda, dime tú a la vida, tú. Anda. ¿Qué, yo? Sí, limpia las vueltas. Senta yo, ¿qué hago ahí? Que no. Venga, señora, ahí está. Que a mí me da mucho miedo, que mira lo que ha dicho ella. ¡Tira! Que, que, a Serrisa, ¿por qué no vas tú? ¡Tira! Que, que a mí me da mucho miedo, que también dice que no. ¡Que entide! ¡Tira con y no! ¡Otra! ¡Una voz! ¡Una voz! ¿Qué, bullying? ¡Una voz! ¡Una voz! ¿Qué estás aquí? ¡Una voz! ¡Fuerza! ¡Así! Yo voy a ir a ver lo que hay ahí porque esto te lo toca a ti. ¡No! Pero si puede saber que hay lo que hay ahí en esa habitación, que no os queráis que lo veáis. ¡Ororoso! ¡Espantoso! Pues voy a ver, esto es lo que me dijeron. Yo estaba muerta, que estaba separada. Yo estaba muerta, que estaba tomando calia. Pero se puede saber que hay ahí en esa habitación, que no, ¿os aún no sabéis nada más que explicarme en esta habitación? ¡Ja, ja, ja! ¿Y el dormitorio? ¿Ya lo he visto un poco ahí? ¡Ya lo he visto un poco ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé que está ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo te quedé vuestro capatín! ¡Ja, ja, ja, ja! Que nos jugamos mucho, que nos jugamos de 3 a 31, que seríamos el fricote del mundo al tenerla. Pero vosotros me entendéis. Mira, terminad la habitación, ¿eh? La moqueta, el suelo, el pecho, la cortina, la cartana, todo. ¡Que nos jugamos mucho! ¿Entendido? ¡Ah, yo te quedé! ¡Vía, te la juguetón, que nos jugamos de 20 grado, ¿eh? ¡Toma, una parte, si, pero, como, la pajeja, con mi compañía. ¡Vía, te la juguetón, que nos jugamos de 20 grado, ¿eh? La felicidad, de sentir amor. A ver si así se va a llenar el cuerpo. A mí. A mi corazón. ¿Porque vosotros cómo estáis? Pues nosotras estamos de PM. ¡De pum! ¡No te preocupo! Que esas palabras no se dicen delante del público. Se dice que estáis de malavilla. Que estáis de supernita. Que sois unas mentirosas. Que la habéis dejado con el culo al aire. Me cago en toda la madre. Que es un parido al azar ahora mismo. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Que pronto te salís con la madura! ¡ system! ¡Maál! ¡La figura de la blanca de agresía característica! ¡Aplausos! ¡La vida es una 1998 y laеждación! ¡Aplausos! ¡Vamos a la historia! Gracias.